esto es una misión de excelente contenido y un bloque musical recargado con agua y gaseosas de oro esta es la mía agua de oro hey mi gente ya míster blan se mandó de frente mi teplana agarró el toro con los callos y dijo nos vamos a vivir a los eeuu porque en realidad quiero que la champeta sea internacionalizada es un deseo por muchos artistas por muchos artistas pero una champeta no se va a internacionalizar estuve viviendo acá en colombia esperando que suceda un cerrucho esperando que vuelva a sonar una nuevecita la propia nuevecita esperando que un disco venga dando mi teplana agarró todo por lo que mejor me voy a vivir a los eeuu desde allá voy a trabajar base una ventana abierta para base si una ventana abierta claro una ventana abierta para todos los colegas para cuando vayan allá mi teplana miren yo les digo ese hombre ese hombre trabaja como un burro ese hombre allá va con él allá en los eeuu va a pasar algo va a pasar algo porque desde allá vamos de las teclas se va a mover va a tocar ventana va a tocar puertas perdón va a tocar me imagino a las emisoras se va a hacer notar mi teplana no se va a quedar quieto y allá donde él sabe que tiene que trabajar es allá entonces nada mi mente esperemos que las cosas le salgan bien en compañía de su querida esposa porque sabemos de que mi teplana cuando se propone algo no logra siempre ha sido así él no se queda quieto no sabe desde que desde colombia hasta los eeuu no va a pasar nada esa cuestión y que no vuelve a los eeuu va a quemar va a quemar esos cartuchos porque es que en realidad la plena porque es la plena mi mente porque yo me imagino que si tuvo que hacer la pregunta cómo te quieres ver en cinco años mi templa como se quiere ver en cinco años entonces tiene que arriesgar tiene que emprender y si no lo hace no así no lo hace mi templa dime tú quién lo va a hacer mi gente eso es así yo por eso lo aplaudo por el empuje que tiene porque no le tiene miedo equivocarse y eso es así hermano eso es un ejemplo para todos los colegas que que en realidad quieren que la que la champeta bueno vamos a votación vamos a votación la votación a niveles internacionales la champeta se tiene que llevar a niveles internacionales perdón entonces nada hay que arriesgar hay que atreverse pues viste repito yo me imagino que mister en su en su cuarto ahí en su soledad en sus ganas de salir adelante se hizo esa pregunta como me como te quieres ver tú en cinco años en la champeta mister me imagino que eso fue un paso mental y uno de mano esto tengo que esto aquí en colombia no va a pasar nada no va a pasar nada entonces hace 15 años tuve una entrevista con mister un deseo que él tuvo me lo dijo a mí en una entrevista entonces quiero compartirla con todos ustedes para que ustedes mismos prueben de que esta página no es tendencia es vigencia vámonos al vídeo a la gente pegadito al pico bastante programa ahora le están metiendo juego de luces con 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 como se puede decir con candela y juego de luces artificial o esto está mi temblada está dándole el toque mágico a la champeta te felicito que es lo que sigue ahora el pensamiento cuál es tu sueño musical con la champeta porque no se lo tiene intrigado por lo que digo algo sueño mío como yo creo que todos los colegas lo quieren internacionalizar la champeta y terminar la despeccionada como ya se merece ya gracias a dios por lo menos que en ese camino y invito a todos la gente que hace parte de este género a que me apoye y vamos a capacitarnos vamos a estudiar ya que se vienen muchas cosas píjate la guada mi gente es una entrevista que tiene 15 14 años si no estoy mal tiene ese más o menos el periodo de esa entrevista mi temblada hablando los deseos de su corazón ahí lo escucharon de boca o oído entonces al 2024 el hombre está claro está claro porque lo que quiere hacer internacionalizar la champeta esta página no es tendencia esta página es vigencia una vaina que me temblada hace en 15 años quería con la champeta hoy por hoy 2024 se va a vivir a los eeuu con su querida esposa porque el hombre quiere agarrar todo por los tachos porque él sabe que aquí en colombia no va a pasar nada y él sabe que tiene que irse a vivir allá para poder mover las teclas como es y también les voy a sumar algo estando allá mister es una ventana abierta que puede llegar cualquier artista que cualquier artista de aquí que llegue llegando el mister mi hermano venga acá como es la zona una base que nosotros tenemos allá allá tenemos una base pero si no hacemos el cimiento por donde vamos a empezar entonces mister bla siempre haciendo las cosas bien por eso eres el presidente yo sé el burro que tú eres para trabajar eres inalcanzable gracias a dios tienes una esposa que te recarga la batería mi hermano de este espacio te deseamos lo mejor y sabemos que lo que más le conviene a la campeta en estos momentos es que usted esté allá así que nada mi gente es la noticia la buena nueva para muchos artistas hay muchos artistas que les va a dar así le va a gustar hay otros que le va a dar rasqueña como hace semana porque es así es así a muchos le va a encantar la noticia que el mister se vaya para allá y así como cuando vaya para los estados unidos chaca está ayudando el mister el mister le va a presentar muchos empresarios porque empresario es lo que va a conocer allá a seguir a no se trata ya los estados unidos a tocar a discoteca se trata de a llenar estadio como hace mucho aquí que me voy para los estados unidos vamos vamos a ver la gira a discoteca quédate aquí y toca en la discoteca de aquí mejor o no entonces que toca en la chula como si tú eras en los estados unidos van a tomar una discoteca y están tocando en la chula mi temblaba porque él quiere hacer conciertos que llenen estadios conciertos que en realidad le abran las puertas a otros colegas ese es el verdadero cimiento de la champeta y para mí es un buen trabajo que está haciendo así que desde aquí mi hermano te mandamos los buenos deseos y que eso ocurra lo que está en tu deseo de tu corazón ojalá eso suceda para la champeta nada mi gente se tenía que decir y se dijo yo soy un jay producción y estoy con aguas y gaseosas de oro y yo soy 38 en bolsa recuerda que en este espacio no hacemos contenidos estériles obtenidos productivos para ustedes amor y control yo soy un jay producción bye pegadito al pico tú sabes estamos aquí con mi pana john jay con pegadito al pico pegadito al pico charla eso sí carly guay el oveja es muy agradecido con todo el apoyo que nos han brindado gracias a john jay aquí pegadito al pico y ve tú sabes porque dios con que